La plaza de la oficina Guarda mi vota mi amor Como un encueno mi amor Allá para el texto y go Cuchador, bueno dice No, no, sí ¿Dónde sale el huevo? ¿Dónde sale la vida el huevo? Para la plaza de la oficina Guarda mi voto un buen No olvido de nuestro amor Si cuentas a un hombre Dicen un disparo a Dios mi amor Dile que es un rapido Dile que es un amigo Dile que es un amigo Dile que es un amigo Dile que es un hombre Dile que es una ilusión Se encuentra solo de un hombre y se le molesta un mal de su corazón Dile que soy un amigo, ni la mamá Dile que no soy un hombre, ni la ilusión Dile que soy un bandido, ni la mamá Dile que soy un hombre, ni la ilusión 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 Dile que soy un hombre, ni la ilusión